Hola chicos soy yo otra vez aquí tal vez me conozcan como vídeos dj noticias tilteando yoshi o en busca de la felicidad el día de hoy les traigo unas noticias muy importantes es que tenemos ya las suscripciones de youtube los niveles y los nuevos emotes vamos a explicar cada uno de ellos el primero empezamos con las inscripciones contamos con tres niveles la primera por un dólar donde ustedes podrán participar en chats exclusivos en transmisiones y tendrán derecho a una revisión mensual de sus equipos digimon vale mientras sigan suscritos obviamente por 3.5 dólares aparte de recibir los premios anteriores bueno los beneficios anteriores mejor dicho podrán participar en la creación de vídeos o inclusive solicitar vídeos nuevos y probar juegos claro que cada uno de estos niveles tiene su regla finalmente el de 7.5 dólares además de incluir los anteriores beneficios contaremos con que ustedes pueden escoger mi próximo digimon en la vid guarda china que quiere decir que si ahora yo no o sea yo voy a tratar de ahorrar diamantes en todas mis cuentas si alguien dice yoshi quiero que me saques este digimon yo tengo que sacarlo tienen que leer las condiciones de cada suscripción para que puedan participar ahora pasaremos a los niveles los niveles son de acuerdo a cuántos meses llevan suscritos he decidido en este caso asignar un tema a digimon ya que es nuestro contenido principal así que decidí hacerles unos emblemas primer emblema el emblema de la unión es cuando ustedes inicien su suscripción una vez el mes pasado conseguirán el emblema del compañerismo a dos meses conseguirán el emblema de la perseverancia a los seis meses conseguirán el emblema de la confianza a los 12 meses conseguirían el emblema de la gloria y finalmente a los 24 meses es el emblema de la realeza siendo el superior además que ya contamos con cuatro emojis nuevos que son xdd escrito como se escribirían para que aparezcan nanny girl y feliz vale todo esto es para mejorar el canal y hacerlo que evolucione estamos logrando nuevos pasos yo sé que a muchos es muy difíciles la suscripción y lo entiendo claramente no habrán cambios muy grandes solamente he tratado de dar algunos beneficios superiores a otras personas que les gustaría apoyarme de esa manera y se los agradecería muchísimo con eso si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia claro que yo se las otorgo espero y les haya gustado esta noticia y continuemos con la parte del vídeo no